Cambiarte temas ahora son las 6 y 44 y toca ir al plano político porque IDL Reporteros ha difundido ya los audios de la declaración de Jorge Barata ante la Fiscalía Peruana en Brasil. Según la transcripción, el ex representante de Odebrecht confesó que él mismo entregó a Jaime Yoshiyama los aportes para la campaña de Keiko Fujimori en el año 2011. El portal IDL Reporteros difundió el audio de la declaración oficial del ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, ante los fiscales peruanos y brasileños el pasado 28 de febrero en Sao Paulo. En este detalle, las circunstancias en las que se relacionó con el Partido Fuerza Popular y además confirmó aportes a la campaña presidencial de Keiko Fujimori, a quien aseguró haber conocido cuando era primera dama a finales de la década del 90. Odebrecht participó de la campaña de Keiko Fujimori. Barata aseguró además que nunca le entregaron el dinero a la lideresa del Partido Naranja. Fue entonces que mencionó a Jaime Yoshiyama, a quien le entregó personalmente los primeros 500 mil dólares que serían utilizados a favor de la campaña de la hija de Alberto Fujimori en el año 2011. Y la persona que representaba el partido era el señor Jaime Yoshiyama. Con él hemos conversado, con él hicimos los aportes. En otro momento, Barata se refirió a la polémica frase encontrada en una de las agendas de Marcelo Odebrecht, en donde hace referencia a aumentar a Keiko y hacer visita. El exfuncionario explicó que todo se debió al aporte de 3 millones de dólares para la campaña del expresidente Ollanta Humala. Justamente por haber apoiado al candidato Ollanta Humala, yo me sentí en la obligación de aumentar. Y por hacer una sugestión, una conversa con Marcelo, donde él dice, si usted está se sintiendo mal por haber apoiado Ollanta, aumente la participación de su contribución a Keiko Fujimori. Y ahí nos aumentamos 500 mil más a Keiko Fujimori. Luego explicó cómo llegaron los otros 200 mil dólares para la campaña de la lideresa Fujimorista. Aseguró que todo se hizo a través de la Confiep y su entonces presidente, Ricardo Briseño. El pedido del señor Briseño era que la campaña de Keiko estaba en dificultades, que el candidato Humala estaba creciendo, estaba despontando, y que esperaba que los empresarios aportaran y ayudaran en esta campaña. Y a partir de este pedido, nos dimos más 200 mil, ¿verdad? A través de la Confiep, a la campaña de Keiko Fujimori. Es así como se llegó a reunir en tres partes el millón 200 mil dólares a favor de la campaña presidencial de Keiko Fujimori durante las elecciones del 2011, que finalmente ganó el exmandatario, Ollanta Humala. ¡Gracias!